¿Qué tal amigos de Proyecto Sustentable Ñamco? Aquí tu amigo Cristian abriendo una nueva sección y es que como lo dijo nuestro amigo Pablo Guillermo aquí abajo ya somos más de 500 suscriptores en el canal y para celebrarlo he invitado a mi amigo Carlos para que recorramos semana a semana las noticias medioambientales de Chile y del mundo así que sin más, comenzamos! Como primera noticia tenemos el premio del señor presidente Sebastián Piñera Echeñique Este día lunes 23 de septiembre le fue otorgado el Global Citizen Awards 2019 por su contribución a la lucha contra el cambio climático Este premio le fue otorgado por el Atlantic Council quienes sostienen que ha tenido una contribución ejemplar en la comunidad global y en Chile Esto ha sido criticado, duramente criticado por varios sectores uno de ellos proviene de la directora ejecutiva de Greenpeace Jennifer Morgan que en crítico señalando que no merece ese premio pero que tiene una enorme responsabilidad y una enorme posibilidad de poder merecer preparando el camino para que Chile tenga un camino más innovador y con cero carbono Asimismo sostuvo que su discurso fue decepcionante ya que no hubo una declaración clara de lo que se iba a hacer a nivel doméstico para mejorar el medio ambiente Personalmente comparto la opinión de la directora de Greenpeace de que el señor presidente no mereció este premio Existen diversas demostraciones de la incompetencia del presidente de la inacción de su gobierno Es caso de la contaminación de Quinteros que dejó a más de 1300 personas intoxicadas y aún al día de hoy no se sabe y no hay responsable y asimismo está la crisis del agua Entonces con el presidente Piñera no hemos tenido que lamentablemente acostumbrar a las zonas de sacrificios y con esto mismo no podemos compartir el premio del señor presidente Cristian El lunes 23 de septiembre se celebró la cumbre sobre la acción climática Como ya todos saben la joven activista sueca Greta Thunberg estuvo ahí y vio un discurso que a muchos, a muchos les dejó los pelos parados la piel de gallina y a muchos otros las dejó con las cejas así odiándola lo más que podían porque encontraban que estaban haciendo totalmente el ridículo La líder del movimiento juvenil Fridays for Future acusó a todos los políticos asistentes de que le habían robado su infancia Aquí lo podemos ver en un video claramente donde ella decía How dare you No tomó mucho tiempo para que ese video se hiciera viral así que también te lo voy a dejar acá abajo para que lo puedan ver Pero por otro lado muchos olvidaron o dejaron de lado cuáles fueron los acuerdos de esta cumbre Así que acá en tu canal amigo los vamos a revisar Aquí leemos el resumen del balance oficial de resultados en la página lavanguardia.com Entre algunos podemos ver que dice 77 países se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero neto para el año 2050 Más de 100 ciudades, incluidas muchas de las más grandes del mundo anunciaron importantes y nuevos pasos concretos para combatir la crisis climática India, que por ahí dicen que es uno de los países que más contaminan se compromete a aumentar la capacidad de energía renovable a 175 gigawatts para el 2022 y se compromete a seguir aumentando a 450 gigawatts Por otro lado China, otro de los países más contaminantes anuncia que reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero en más de 12.000 millones de toneladas anuales y que seguiría un camino de alto crecimiento de calidad y desarrollo bajo en carbono Pero no todo es color verde Se puede decir algo así, ¿cierto Carlos? No es color verde ¿Se podrían decir no es color verde? Porque estamos hablando de temas medio ambientales No todo es color verde Porque también encontramos cosas que no fueron tan positivas Podríamos decir algunas críticas que se encontraron en esta cumbre Así que vamos a revisar también algunas de ellas Por ejemplo, la ausencia en la cumbre de Nueva York del presidente de China País con mayor emisión de gases de efecto invernadero Es otro de los síntomas del relativo alcance de la reunión convocada por la ONU El anuncio de la reducción de emisiones de China No aporta cambios trascendentales en la acción climática de este país Que sigue sin concretar cuándo llegará a su pic de emisiones Y empezará a reducirlas de forma real En el caso de India, el primer ministro Narendra Modi Ha esquivado la petición del secretario general de Naciones Unidas De reducir la dependencia del carbón Y se ha limitado a indicar que su país incrementará el uso de energías renovables Como una por otra Aumentamos esto, pero aumentamos esto Mediamos una cosa así No sé si servirá de mucho Finalmente, tenemos que tres de los cuatro países Con los mayores planes de expansión del carbón India, China y Turquía Fueron invitados a hablar en la cumbre de Nueva York Pero ninguno de ellos se comprometió en firme A abandonar esta fuente de energía contaminante Y de elevadas emisiones de gases que provocan el cambio climático Si vieron ese desfile de discursos Que lo voy a dejar acá arriba Se habrán dado cuenta que no todo fue tan positivo Y lo acabamos de revisar Pero por otro lado también Nuestra activista del momento Greta, en conjunto con otros 15 niños Presentaron una queja oficial Sobre el impacto de la crisis climática Ante el Comité de los Derechos del Niño De la Cumbre Climática Así que finalmente Unos podrían decir que esto fue más de lo mismo Otros podrán decir que Se están logrando algunos acuerdos Y otros podrán decir que lo único nuevo Es que anda dando vueltas por ahí Greta Thunberg con su discurso Para salvar el mundo Quién sabe si es que lo logra Esperemos que sí Como siguiente noticia Tenemos una que estuvo rondando En los foros, en las páginas sociales En Facebook La búsqueda del tesoro del parque En el parque nacional Archipiélago Juan Fernández A principio de esta semana En los diarios del país Y en las redes sociales Apareció que el Ministerio de Bienes Nacionales Había aprobado la búsqueda del tesoro En el archipiélago Juan Fernández Durante estos días El Ministerio de Bienes Nacionales Aclaró estos rumores Mencionando textualmente Que el gobierno no autoriza Evalúa, aprueba o rechaza documentos Para los trabajos en el área de los parques nacionales Ni en ninguna zona declarada Sistema Nacional de Áreas Silvestres del Estado Y que este rol lo cumple el Servicio Nacional de Áreas Silvestres del Estado Y CONAC Quienes desde el inicio han aprobado Además especificó que se trata de 400 metros cuadrados Que equivale al 0,004% de la superficie total De ese parque nacional del archipiélago Juan Fernández De un total de 9.571 hectáreas Pero aquí estamos hablando de un parque nacional Que se está interveniendo No un área, un peladero, una cancha de fútbol Si es cierto A pesar de que comparto tu opinión Se han hecho todos los estudios Y han intervenido todos los organismos pertinentes Para que no haya una destrucción A la fauna ni a la flora de este parque nacional No lo sé Rick Parece falso Parece falso Para contextualizar también Estos permisos fueron solicitados Por Bernard Kaiser Que busca un tesoro español del siglo XVIII ¿Qué le parece? Hay una entrevista en Cooperativa Si no me equivoco Donde entrevisten a un historiador Y claro, explica toda la historia Vamos a dejarlo también acá arriba Para que la vayan a ver Explican toda la historia de este personaje Y hay algunos por un lado Que dicen que No se le puede llamar historiador Bajo ninguna circunstancia Ojo, yo lo mencioné como empresario Y claro, y por otro lado Dicen que es un empresario Que en verdad tiene mucha plata Y mucho tiempo para Destruir parques nacionales Puede ser O para buscar el tesoro En fin Él se defiende Que es Que sirve para ayudar A los isleños Y va a permitir contigo hoy Vamos a ver Ah, y alrededor de esta noticia También se vinculó Que esto llama De prensa amarilla La renuncia de Pablo Miró Felipe Gord De parte del Ministerio de Bienes Nacionales Desconoce ¿Por qué esta persona fue despedida O desvinculada de CONAF? Otra buena noticia Para la región O sea, no sé si por lo anterior Será una buena noticia Pero esta es una buena noticia La que viene ahora Bueno, hay que evaluar Hay que evaluar Porque si encuentran Si encuentran Todos los millones de pesos Que dicen que están ahí Hay una parte importante Que va para el Estado de Chile O sea No hay que desmerecerlo Creo que son como 10 mil millones de dólares Una cosa así Eso es pecular Pero se supone que Va a quedar una parte En el archipiélago No, totalmente O sea Pero para el Estado de Chile Porque el archipiélago Es de Chile Así que para el Estado de Chile Y ahí Ojalá se tomen Todas las precauciones En el tema Bueno Un parque nacional Que veamos En fin Una Digamos Esta si se puede llamar Una buena noticia Para la región Para Latinoamérica Pero especialmente Para nuestros compañeros Nuestros hermanos bolivianos Sí Y es que ellos Hay que seguir Su camino Totalmente Yo seguiría el ejemplo de ellos Dejaría de comprar Tanto para afuera Y produciría un poco Acá adentro Y es que Ellos sacaron La primera generación De autos eléctricos Te lo voy a mostrar aquí Justo Donde está Carlos Este pequeño auto Que es verdad Que es un poco pequeño Es una especie de city car Yo creo que Cómodamente Que tienen unas Tres personas aproximadamente Ya vendió Sus primeras 50 unidades Las 50 unidades Ya fueron adjudicadas En su totalidad Y se espera Que para el próximo año Se produzcan Nuevas 150 unidades Estos vehículos Que operan Con energías limpias Fueron creados En dos versiones Quantum E2 Y Quantum E3 Y tienen Una autonomía De recorrido De entre 60 y 70 kilómetros Cabe mencionar Que esto es un vehículo Pensado para las ciudades No para viajar Así que por favor No lo descarte De inmediato Porque está pensado Para la movilidad En las ciudades Y es capaz de transportar Yo creo Cómodamente Hasta tres personas Obviamente Antes de su lanzamiento El vehículo Fue probado En todo terreno No lo vamos a meter En la montaña Con barro Obviamente Porque el auto Es bajito Tiene sus características Propias del auto eléctrico Y de la auto city car Pero Para abordar Caminos de tierra Pavimento Gravilla De todo terreno Todo lo que Un auto normal Podría encontrar Y afortunadamente Pasó las pruebas Se llevó un tremendo Check Y ya está listo Para su producción En masa O semi-masa Porque 150 Igual como No podemos A tirar Para el cielo Pero Nos están comprando Harto Yo creo Que a todos Nos queda una duda En cuanto A la velocidad máxima Porque hay muchos Que deben estar preguntando Hacer eso Y al precio Lamentablemente Este es uno De los puntos Flacos De este vehículo Y es que solamente Alcanza Los 45 km por hora Si lo ponemos En Santiago Varias personas Se van a estar Acordando de mi mamá Si es que yo Estuviera manejando Pero tienen que recordar Que la velocidad máxima Es de 50 km por hora Es cierto Ahora yo creo Que todos estos hijos Del carbono Se deben estar preguntando Por el precio Efectivamente Yo creo lo mismo Y la verdad Es que el auto Es pequeño Pero su precio No lo es tanto Si La verdad Es que viene En dos Como lo dije Viene en dos modelos Pero aparte Viene en dos precios El primero La versión E2 Quantum E2 Viene en un super precio De lanzamiento De 4.700 dólares Espérate Para un auto Eso no es caro Algo así Como 3 millones y medio De pesos chilenos O sea Para un auto Que te va a transportar Todos esos kilómetros Y sin gastar Sin emitir CO2 Es bueno Obviamente Obviamente Igual tenemos La contaminación Por CO2 De los neumáticos O la contaminación De carbonos Por los neumáticos Claro Y los más puristas También podrían decir Las baterías de litio El costo de sustracción Las piezas Pero 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 Acá no queremos Criticar eso Sino Apoyar la electromovigilidad Quizá Y la innovación Y la innovación Exactamente Y sobre todo De países De la región De Latinoamérica Que en verdad Nos merecemos Un impulso Por nosotros mismos Creo yo El ideal sería Un vehículo Cero Huella de carbono Uff Un sueño Un sueño alcanzar Pero Y te tengo una noticia Al respecto Pero este es un paso Te tengo una noticia Muy buena Que va de la mano Con lo que tú acabas de decir Pero para cerrar La noticia del vehículo La versión Quantum E3 Nos cuesta Nada más Ni nada menos Que 5200 dólares Algo así como 3.800.000 pesos Chilenos La verdad es que Si lo comparamos Con los vehículos chinos Cuando llegaron A nuestro país Los valores estaban Por ahí Yo en verdad No lo veo Tanto como una locura Sino que Como un precio De entrada Bastante bueno Hasta cuando esto Se masifique Y no empiece Nada a meter ahí Para pagar Harta plata Por esos vehículos Pero bueno Por ahora Permite aplaudir Ahora nos vamos Con la siguiente noticia Que se puede contextualizar Con el premio Del señor presidente Sebastián Piñera Cheñique Totalmente Va de la mano Va de la mano Tenemos El proyecto de ley De protección A los glaciares ¿Por qué hago así? Simplemente Porque este proyecto de ley Que tiene como fin Y único espíritu Proteger a los glaciares Tiene una excepción Que permitiría Lle textualmente A la dirección general De aguas Entregue un permiso Sectorial Que autorice Proyectos en glaciares rocosos Bajo determinadas Condiciones técnicas Punto que ha generado Polémica Ya que No sigue O no persigue El espíritu De esta ley Y podría destruir Uno de los mayores Recursos De agua dulce Que tenemos En el país Imagínese Retroexcavadoras Destruyendo Glaciares Como está pasando En Austria La imagen Que está dando vuelta La imagen Que está dando vuelta Vamos a poner por acá En mi cara En un cuadro aquí En Austria Están destruyendo Un glaciar Para hacer Nuevas pistas De esquí ¿Qué les parece? Fantástico Nosotros tenemos Nuestro propio problema Con el glaciar La Paloma En Yerba Loca Y Hay tronaduras Hay también También mirá Qué coincidencia Hay otra entrevista En cooperativa Donde Un alpinista Que ahora no recuerdo El nombre También da Una entrevista Muy buena Aparte Lo tienen demandado Por calumnia Y algo por el estilo Así que ahí Está dando la lucha Porque él Obviamente Quiere salvar Los glaciares Encuentra que La destrucción No vale la pena Y adicional A eso Los vecinos De Los Barnechea Hay algunos vecinos Que están ahí Camino Al centro de esquí Que Están declarando Que se están quedando Sin agua Que los pozos Se le están secando Entonces Uno podría pensar No Esto es parte Del cambio climático Es parte De la emergencia Climática O ponganle El nombre que quieran O podría ser culpa De las mineras Que están más arriba Explotando Agua A estajo También sale una noticia Que no vamos a abordar mucho Pero la vamos a poner aquí Donde decían que Consumían Casi Diariamente El agua Que se toma Todas las familias De la Serena Y Coquimbo De hecho Quiero celebrar A la gente Que se Interpuso En el camino De los camiones Que tenían relación Con la minera De Alto Maipo De Alto Maipo Así que Le mando mi fuerza Y sigan luchando Contra Alto Maipo Yo te iba a contar Carlos Delante Cuando Cuando estábamos Hablando del auto eléctrico En Bolivia Apareció también Otra noticia Muy 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 buena Tú habías escuchado Hablar de la obsolescencia Programada ¿Cierto? Sí Hay un documental Muy buena al respecto En Perú Otro Otro país hermano Apareció la gran noticia De que Crearon Un computador Un notebook Un laptop Con carcasa de madera Y que aseguran Que puede durar Diez años Para que Si a ustedes les interesa Aquí lo vamos a ver en pantalla Se llama Guagua Laptop La laptop ecológica Hecha de madera Que asegura durar Diez años Y aparte De bajo costo Pero aparte Te dicen Si después de los dos años Quieres que dure un poco más Vení para acá Que por pocas lucas más Te cambio algunas piezas Y te las dejo durando Diez años más O cinco años más Y aparte Tiene un fin social Esto quiere decir Que quieren llevar Estos equipos Estos laptops A la gente Que no tiene acceso A las tecnologías Para que lo utilicen Yo no encuentro Lo bueno Lo bueno es que nos permite No tener que estar Desechando un producto electrónico Y contaminando Tiene que ver con lo mismo Y como algunos Podrán imaginar El sistema operativo Es también Software libre También se puede conseguir gratuitamente Es Linux Así que Súper bien Por esta familia Que emprendió Construyó estos computadores Y los ofrece A bajo costo Y a gente Que no tiene acceso A estas tecnologías Un precio Más que razonable Si estás pensando En tus desechos En no producir Tanta basura Yo lo pensaría De todas formas Hasta luego Hijos del carbono Hoy día A las seis de la tarde Está la huelga climática Que partirá Desde Plaza Italia Y bajará Por la Alameda Quién sabe hasta dónde Si crees Que lo podemos hacer Todavía mejor Suscríbete al canal Allá abajo Y activa la campanita Y activa la campanita Con todas sus notificaciones Porque a veces YouTube No te avisas De cuándo sacamos video Y esto lo pensamos Hacer semana a semana Si es que el Carlos No se va a desborrachar Otra vez